Hola y bienvenido de nuevo a la hora de los cuentos con Essie. Nuestra historia de hoy consiste en una emocionante aventura. El viaje al templo perdido de colores. Esta es una historia de patrones. Essie está preparado para una nueva exploración. Hoy va a viajar al templo perdido de colores a buscar la rara piedra arcoiris. Essie debe seguir este mapa para llegar al templo de colores. El mapa contiene pistas que lo ayudarán a encontrar su camino entre la selva. Todas estas pistas tienen que ver con ciertos patrones. Un patrón es algo que se repite, como los colores de mis calcetines. El patrón es una raya roja, una blanca, una roja y una blanca. Vamos a empezar. La primera pista nos dice cómo llegar al bosque. Parece que debemos seguir el camino de piedra que tiene este patrón. ¿Qué camino debemos seguir? Sí, estoy de acuerdo. Este camino de piedra tiene un patrón de piedra grande, piedra pequeña, piedra grande y piedra pequeña. Parece que la siguiente pista dice que encontremos el campo de tréboles. Eso no va a ser difícil. Lo encontramos. ¡Wow! ¿Qué campo tan grande? No estoy seguro qué camino tomar. ¿Me podrías ayudar? Gran observación. Notaste que el patrón en este trébol incluye cuatro hojas, al igual que el trébol en el mapa. No todos los tréboles en el campo tienen cuatro hojas. Algunos tienen tres. Volvimos a los árboles. Está muy silencioso aquí. Espera, ¿escuchaste ese sonido? ¿Ves algo? ¡Ay! Es una serpiente. ¿De dónde vino esa serpiente? Debe haber estado camuflada en el árbol. Observa que el patrón en la serpiente es el mismo que en el árbol. Ambos tienen líneas onduladas, oscuras y claras. Espero no encontrarme con más animales. Si ves alguno, me avisas. Ahora pasemos a la siguiente pista que nos llevará al templo perdido de colores. Parece que hay agua más adelante. Veo una enredadera. ¡Wow! ¡Qué río tan grande! Debemos usar las ramas de la enredadera para pasar al otro lado. ¿Qué rama de la enredadera puedo usar? ¿Crees que debería usar esta rama? Esta primera rama no tiene un patrón. Por lo tanto, no puede ser. Esta rama tiene un patrón de hoja verde, hoja amarilla, hoja amarilla, hoja verde. Ese no es el patrón de mi pista. Esta tercera rama tiene un patrón simple de hoja verde, hoja amarilla y hoja verde. El patrón de la rama coincide con el de mi pista. ¡Woo! Parece que el templo está justo en la cima de la montaña. ¡Wow! ¡Es hermoso! Ahora tengo que entrar. ¿Cómo? Veamos el mapa. El mapa solo muestra un patrón de diferentes formas, pero ¿qué significa eso? Lo descubriré cuando entre. No abre. ¿Qué puedo hacer ahora? Espera. ¿Notaste que el patrón de mi mapa no coincide con el patrón de la puerta? Debo encontrar una puerta diferente que tenga el patrón de estrella, círculo, estrella y círculo. Mira, hay otras dos puertas. Veamos si alguna de estas tiene el patrón correspondiente. ¿Ves alguna puerta que tenga el patrón que coincide con el de mi mapa? Sí, ese coincide. El patrón de estrella, círculo, estrella, círculo. Entremos. ¡Qué maravilla! Ahí está. La rara piedra arcoíris. Es hermosa. Ahora ya vemos la piedra a casa. ¡Qué aventura tan divertida! ¡Qué gran historia! Los patrones están en todas partes. ¿Sabes de algunos patrones en tu casa? ¿O qué tal patrones afuera? Gracias por visitarnos. Mira a continuación algunas actividades relacionadas con patrones. ¡Hasta pronto!